Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Geografía de España. En él nos centraremos en el dominio litológico calizo o calcáreo, uno de los cuatro tipos de litología que podemos encontrar en nuestro país. Recordad que forma parte de mapas como el que tenéis en la imagen, cuyo análisis puede dar pie a preguntas en el examen EVAU de Geografía de España, como la que se incluyó en la prueba de septiembre del año 2020. En dicho análisis hay que proceder al comentario de los cuatro tipos de litología, es decir, la litología silicia, calcárea, arcillosa y también la litología volcánica, que como vemos aparece representada también en este mapa. Un cuarto tipo de litología que no siempre aparece representado en los mapas, pero que no podemos olvidar al ser el predominante en el territorio canario y estar presente en distintos puntos de la península como veremos en su momento. La España caliza o la España calcárea está protagonizada fundamentalmente por la roca caliza en diferentes tipos o variedades, aunque no es el único tipo de roca existente en esta parte del país, pues junto a ella podemos encontrar otros tipos de rocas sedimentarias como conglomerados, areniscas, alcillas, entre otros. Es una roca sedimentaria de origen mesozoico entre cuyos componentes destaca el carbonato cálcico. Pese a la dureza de estas rocas, el agua actúa sobre ellas disolviéndolas a partir de las líneas de fractura y de las diaglasas. Estas cuartean los bloques y macizos calcáreos, generando un amplio catálogo de formas de relieve que veremos a continuación. Por último hay que mencionar que en la era terciaria, la orogenia alpina aplicó intensamente las ingentes acumulaciones de rocas calcáreas en las distintas zonas del país donde predomina este tipo de roca. ¿En qué zonas de España encontramos este dominio calcáreo? Como vemos en el mapa, la litología caliza se distribuye en el país en forma de zeta invertida. Los territorios calizos ocupan los prepirineos, los montes vascos y parte de la cordillera cantábrica, el sector oriental concretamente. Bajan por el sistema ibérico hasta las subbéticas que como vemos en el mapa llegan hasta el estrecho de Gibraltar. A esas zonas hay que añadir buena parte de la cordillera costero catalana y la práctica totalidad del archipiélago de las islas Baleares. Entrando en el análisis de las diferentes formas de relieve cárstico, hay que señalar que algunas son superficiales y otras se desarrollan en el interior de los macizos calcáreos a causa de la filtración del agua por fisuras y diaclasas. El primer tipo de relieve cárstico que vamos a comentar es producto de la acción erosiva de los ríos sobre la roca caliza. Se trata de valles estrechos y profundos delimitados por paredes abruptas y escarpadas conocidos como gargantas, hoces, foces o cañones. Algunos son muy conocidos por su atractivo turístico como el cañón del Cares en Asturias que tenéis en esta imagen, pero no es el único dado que podemos encontrar en otros puntos del país formaciones cársticas de estas mismas características. Por ejemplo, las hoces del río Gabriel, las hoces del Duratón o el cañón de Almadenes formado por el río Segura entre Calasparra y Cieza en la región de Murcia. La segunda forma de relieve cástico a comentar recibe los nombres de la piaz. Se trata de surcos o cavidades que se forman en superficies calizas por la acción del agua de escorrentía superficial. Entre los surcos se disponen tabiques más o menos agudos que dificultan el paso por estas superficies. Según la inclinación de la superficie rocosa podemos diferenciar entre lapiaces de vertiente cuando su origen es el agua que discurre por la ladera, como podemos ver en la imagen de la izquierda, y lapiaces en mesa cuando los surcos, tabiques y canales del lapiaz se distribuyen en superficies llanas como observamos en la fotografía inferior. Otra de las formas de relieve cástico más abundantes es la dolina. También reciben el nombre de torca. La dolina es una cavidad que se forma en la superficie debido por un lado a la disolución de estratos de roca caliza o bien por hundimiento de dichos estratos cuando en las capas inferiores hay una gruta o una cueva debajo. En el primer caso los bordes de la dolina suelen ser suaves, mientras que en el segundo generan bordes abruptos y verticales. Por otro lado, el fondo de una dolina puede estar ocupado por una laguna. Esto sucede cuando las arcillas formadas por la descalcificación de la roca caliza taponan las fisuras del fondo de la dolina, impidiendo la filtración del agua. Cabe señalar también que estas arcillas son muy fértiles y aptas para la agricultura, de ahí que muchos fondos de dolinas se hayan convertido en tierras de cultivo. Por último, cabe señalar que cuando varias dolinas se unen forman lo que se conoce como una ubala. En ocasiones el agua de escorrentía superficial se filtra hacia cavidades subterráneas a través de fisuras y pozos denominados simas. Estas comunican la superficie con una gruta subterránea. En general se trata de aberturas estrechas aunque también pueden tener mayor anchura como los ejemplos que vemos en las imágenes que ilustran esta forma de relieve cárstico. Algunas simas pueden tener decenas incluso centenares de metros de profundidad y conectan como señalábamos con la forma de relieve cárstico subterránea más conocida, es decir, con las cuevas y grutas. Estas se generan por filtración y por la circulación del agua en el interior de macizos calcáreos. En ellas son frecuentes las acumulaciones de carbonato cálcico denominadas espeleotemas, entre las que destacan las estalactitas y las estalagmitas. Todo el territorio calizo español cuenta con ejemplos de este tipo de grutas, entre las que destacan por la espectacularidad y variedad de sus espeleotemas, las cuevas del Drac en Mallorca, la cueva de los franceses en Palencia, la cueva del Soplao en Cantabria, la cueva de Nerja en Málaga o la cueva del Puerto en la región de Murcia, entre otras muchas. La última de las formaciones de relieve cárstico de las que vamos a hablar es el porgé, una depresión alargada y profunda, de gran tamaño y de fondo llano, que suele estar rodeada de paredes abruptas y en cuyo fondo es común que discurra un arroyo. Estos arroyos en ocasiones desaparecen en un sumidero llamado honor. Ya sabéis que disponéis de otros recursos de geografía de España, así como del resto de materias de segundo de bachillerato, en los canales cuyas imágenes tenéis ahora mismo en pantalla. En el próximo vídeo abordaremos las características de la España volcánica, con formas de relieve muy peculiares que veremos representadas sobre todo en el archipiélago canario. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!